Hola chicos, bienvenidos. Esta es la segunda clase sobre la civilización griega. Y acordaos, tierra y agua, montañas y mar son los dos ingredientes que hicieron de la Grecia clásica lo que es las montañas, porque dificultando el transporte terrestre hicieron que las distintas ciudades tuvieran una independencia muy grande y fueran capaces de formar por ellas mismas un estado. Verán ciudades-estado. Y sabéis que en Grecia se les da el nombre de polis, en plural poleis. Es griego, cuando vayáis a bachillerato ya si queréis podéis aprender griego. Polis, ciudades-estado. Y eso fue, como digo, facilitado por esta dificultad en el tránsito terrestre. Si bien ese tránsito se vio favorecido por el mar. Y el mar sirvió como autopista de comunicación entre las distintas ciudades de toda la Hélade. La Hélade es Grecia, por eso se dicen los helenos, que son los griegos, o la cultura helenística, que es la cultura de los griegos. Todo eso viene de ahí. Elas. Grecia, el país de Grecia, ellos mismos lo llaman Elas. La Hélade. Montañas y mar. Hicieron de la Grecia clásica lo que es. Pero antes de llegar a la Grecia clásica vamos a hablar de dos culturas previas. La cultura minoica y la cultura micénica. En esta clase, pequeña clase de hoy, os hablaré de la cultura minoica. Y primero os diré de dónde viene ese nombre. Minoica viene de Minos, el rey Minos, que es un rey mitológico, del cual os hablan diversas historias, leyendas, y se dice que era hijo ni más ni menos que de Zeus, que como sabéis, era el padre de los dioses, era un máquina, un crack de los dioses. Y hay muchas canciones dedicadas a él y a su intensa vida amorosa. Y os voy a juntar un vídeo muy chulo de Draw My Life sobre el mito del minotauro. Pero para que más o menos sabáis la idea, este mito parte del rey Minos y su esposa. Y el rey Minos, como siempre le gustaba fardar por ahí, le pidió a los dioses un regalo maravilloso. Y Poseidón, el dios de los mares, le dio como regalo un toro blanco. Vale, y el toro blanco, pues era deslumbrante, era maravilloso. Lo que pasa es que Poseidón hizo ese regalo con una doble cara, porque se lo dio, pero a su vez le dijo que tenía que sacrificarlo. Lejor un cuchillo, cortarle el cuello, derramar sangre en la tierra para que pudieran ahí beber los dioses como ofrenda. Pero Minos, pues ya que tenía el toro blanco, decidió quedárselo. Vale, y trató de engañar a los dioses. Muy mal hecho. Minos, eso no se hace. No, engañar a los dioses siempre sale mal, siempre, siempre. No hay posibilidad porque ellos lo cortaron y están en todas partes. ¿Qué sucedió? Pues que los dioses se enfadaron. Y Poseidón fue a Afrodita, y Afrodita hizo que la esposa de Minos se enamorara locamente del toro blanco. Otro error. Enamorarse de un toro, pues no es buena idea, porque hay muchas cosas que os separan. Vale, pues a lo mejor a uno le gusta HBO, a otro Netflix. Otro le gusta más, pues no sé, hacer historias en Instagram. No es bueno, me enamoras de un toro. Lo que pasa es que, pues en aquella época, pues oye, los mitos sé lo que tienen. Pues se crean situaciones complejas, imaginativas. Y pidió la esposa de Minos a un arquitecto local que se llamaba Dédalo y a su hijo que hicieran algún invento para que pudiera tener algún tipo de relación sexual con el toro. Oye, pues oye, tampoco vamos a ponernos aquí a juzgar lo que pensaba la esposa de Minos. Entonces Dédalo lo que hizo fue crear una vaca de madera. Una vaca. Pero cuando hablo de vacas tenemos que acudir a mi hijo que le gustan, le encantan las vacas. Eduardo, ¿cómo hace la vaca? Muy bien. Las vacas. Hizo una vaca de madera, le pusieron pilas por encima. Dentro de esa vaca se metió la esposa de Minos y el toro, pues ya que vio la vaca, pues allí fue. ¿Qué pasa? Pues que la esposa Parsifae, se llamaba, se quedó embarazada. ¿Qué pasa? Alexa, ¿quieres que ponga algo? Un momentito, voy a poner una música. Muy bien. El caso es que Parsifae, esposa del rey Minos, se quedó embarazada del toro. Pues eso, mal asunto. Pero bueno, nació un torico, un bonico. Al principio todos los bebés son guapos, o casi todos. Y sobre todo el mío, los míos. Y lo quería mucho, lo cuidó muchísimo. Pero claro, llegó un momento que el toro era incontrolable. Pues ya si sois muchos de vosotros adolescentes incontrolables como vuestros padres, pues imaginaos que tuvierais lo salvaje de un animal como un toro. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que lo destrozaba todo, dejaba los juguetes por ahí, destrozaba la play y se comía a los perricos y a los gaticos. Pues claro, llegó un momento que eso no se podía sostener de esa forma. Entonces, Minos, que bueno, que se tuvo que tragar metafóricamente hablando al hijo de su mujer, lo que hizo fue pedirle a Dédalo que construyera un laberinto para encerrar ahí al Minotauro y que no se comiese a sus sirvientes, ni a sus mascotas, ni nada parecido. Y ahí encerraron al Minotauro y luego hubo una guerra. Bueno, eso lo veréis en el vídeo, por algún momento. Pues ya os lo explico. Hubo una guerra. Entonces, Minos fue hacia Atenas, allí derrotó al ejército ateniense y como castigo impuso que cada año siete chicos y siete chicas tenían que ser enviados a Creta, al palacio de Nosos, que es donde vivían Minos. Y allí llegaste al Minotauro porque el Minotauro se lo comiese. Y eso sucedió así varios años, hasta que un día ya se cansaron y el rey de Atenas envió a Teseo, su hijo, para que matara al Minotauro. Y con la ayuda, Teseo, de las dos hijas de Minos, que eran Fedra y Ariadna, Ariadna se quedó enamoradísima de él, le hizo un ovillo de lana y le dio una espada muy fuerte, pues Teseo consiguió ir al laberinto y con ese ovillo de lana marcó el camino que tenía que seguir para luego no perderse, mató al Minotauro. Y cuando ya iba a regresar, pues en vez de volver con Ariadna, que es la que le había ayudado, pues al parecer se enamoró perdidamente de Fedra y se fue con Fedra. Y la historia acaba mal, ¿vale? Y en la actividad que os voy a poner con este vídeo os voy a preguntar por qué la historia acaba mal. qué sucede, qué provoca la muerte del padre de Teseo y la desgracia por haber desafiado a los dioses de esa forma. El caso es, toda la historia de la civilización minoica es una historia de la cual sabemos poco. ¿Vale? Sabemos que había un palacio, el palacio de Minos, teóricamente en Knossos, Knossos se llama la capital. Era un palacio al parecer con muchas habitaciones, muy laberíntico y seguramente de ahí viene en parte el mito del laberinto del Minotauro. Y era una civilización muy dedicada al comercio. Acordaos, la Thalasocracia, una civilización basada fundamentalmente en el intercambio de bienes con el exterior. Lograron acumular grandes riquezas, construyeron grandes palacios, monumentos... Y bueno, pues la gente vivía ahí de una forma bastante bien respecto a otras zonas del Mediterráneo. También conocemos, por ejemplo, el arte minoico. Y hay figuras muy típicas de Creta que son los llamados Kuroi y Kurai. Que son chicos y chicas, son estatuas muy parecidas a las egipcias, así muy rectas todas. Y casi sin movimiento, con un rostro que no dice nada, ni pasión, ni sufrimiento, ni alegría, ni nada parecido. Vale, sabemos algunas cosillas, pero fundamentalmente lo que más sabemos es a través de esos cuentos, de esos mitos que nos llegan de esa civilización. También sabemos de su final, vale, ya os comenté... No sé si os lo comenté, pero bueno, os lo comento. La civilización minoica desaparece, al parecer, por una serie de catástrofes naturales. Parece que hay ciertos terremotos, se producen erupciones volcánicas, y eso hace que la civilización, viendo destruido parte de su territorio, empezara a debilitarse y eso lo aprovecharon desde el norte, tribus del norte, los aqueos, para llegar a Creta y tomar el poder posesión de esa isla. Con lo cual acaba la cultura minoica y aparecerá la cultura micénica, de la cual hablaremos en el próximo vídeo. Vale, entonces, de este vídeo quedaos, quedaos fundamentalmente con eso, el nombre de la cultura minoica, una cultura previa a la Grecia clásica, basada en el comercio, muy vinculada al mito, el mito del Minotauro, del Palacio de Nosos. Y acordaos, pues si podéis visitar la isla de Creta, miradla, pasear por sus calles virtualmente de momento, y ya pues cuando, de aquí unos años, pues visitarla, porque es un lugar que merece la pena visitar. Así que, pues bueno, aquí lo dejo. En la próxima clase veremos la cultura micénica, sus características principales, y os contaré pues alguna historieta. Vale, pues nada, hasta pronto, chicos. Gracias.